misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amarísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo, en expiación por nuestros pecados y por los del mundo entero, por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros. En una obra de México, unos trabajadores graban un grupo de ovnis que se ven impresionantes, vamos a ver lo que registraron. Unos guardias de seguridad captan en su turno una supuesta bruja y todo lo dejan registrado en video, vamos a ver lo que le sucedió. Un guardia de seguridad se dirige al lugar donde su compañero asegura que vio algo. There was a lady walking, and she just disappeared in the sidewalk. Inspecciona el lugar, pero no ve a nada y a nadie. What the fuck? I know you guys can't believe it, but somebody walking by? Ok, what the fuck? I know you guys can't believe it, but somebody walking by? I know you guys can't believe it. ¿Qué es eso? Esa de aquí se parece la viejita que camina Es la llorona, güey No mames, mira, mira, mira What the hell ¿Qué pasó, güey? Oh, mira, mira Ahí va saliendo What the fuck Mira What the hell ¿De dónde salió? Salió, salió, salió de la De un hoyo, güey, no mames Mira, mira Ahí va What the fuck What is that ¿Qué es eso, güey? Esa de aquí se parece la viejita que camina Es la llorona, güey No mames, mira, mira, mira Mira, mira, mira What the hell En una iglesia en México Mientras efectuaba la misa Unos gritos aterradores de una mujer presente Se dejaron escuchar a un grado Que llegó a ser bastante escarofriente Este es el documento Galilea y Samaria Con lo cual se iban consolidando Progresaban en la fidelidad a Dios Y se multiplicaban animadas por el Espíritu Santo Palabra de Dios Te alabamos Señor El Salmo 21 De carácter claramente misionero Está escogido como para hacer eco del episodio de San Pablo Narrado por la primera lectura Nos unimos al salmista Diciendo Ahí está el Señor Siéntate Bendito sea el Señor Aleluya Aleluya A ver, sacarle Todos Bendito sea el Señor Aleluya Le cumpliré mis promesas Recordarán al Señor Recordarán al Señor Y volverán a Él Desde los últimos lugares del mundo En su presencia Se postrarán Todas las familias De los pueblos Solo ante Él Se postrarán Todos los que mueren Una pequeña fallezó Al ser atropellada En su bicicleta Días después Las cámaras de seguridad Captan su fantasma Visitando su casa Vamos a ver lo que se registró ¡Gracias! Un joven comienza a grabar Los constantes eventos paranormales Que ocurren en su casa Lo que registra Es bastante aterrador Este es el documento Estoy solo en la casa Y ahorita esa puerta Se abrió ese cerro Sola Escuché un rato de ruidos Parece que está cerrando Mira No manches Se están escuchando muchos ruidos En esta casa Vine a hacer un presupuesto Y vamos a ver si se graba algo Mientras trabajo Tengo que terminar mi trabajo Cabrón A ver si se escucha Lo que me escucho ahorita ¿Puedo ir bien? ¿Cuál es tu nombre? Voy a tratar de terminar rápido aquí Porque si está la cosa medio rara No me lo esperaba Hace algunos días se hizo viral la muerte De un influencer que se hace llamar La Gilbertona Aunque su rubro era el humor Él comentaba que veía una aterradora sombra En alguno de sus videos en su casa Días después falleció Y en su funeral se comenta que esta sombra Se veía e incluso se relacionaba Con su propio fantasma Vamos a ver este impactante caso En las puertas levantadas Así donde me meto Donde prende el foco Que voy viendo una sombra Y dije ¡Eh! ¡Qué verga! ¿Qué eres tú? Le dije Y Y me levanté Y Y Y Y Y se perdió ¿Serán las Serán los Los ojos O será No sé qué impresión Pero aquí oigo ruidos Yo ¿Hace cuánto pasó eso? No, hace como cuatro días Entonces ya ¿Estabas dormido tú en la madrugada? Estaba dormido Y Eran como las dos de la mañana Entonces Oí ruido Así como ya Redes que lucieron Y yo Desperté en chinga Y Y Y Me destapé la cara Y volteé Y voy viendo una sombra No les importa el dolor De la persona No, porque ustedes no me siento bien Mi hijo No, es porque Con todo respeto Si no les hubo algo Porque Porque la gente no tiene No supero esto Pero pues El tiempo Bueno, amigo Las cámaras de seguridad De una escuela Captan el momento En el que un profesor Habla con un fantasma Esto fue lo que sucedió Gracias Hay un profesor No В Sí No ¿Cómo qué? ¿Qué? No, no, no. Pero no, 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 no. No, no, no. No, pero. Gracias. Las cámaras de seguridad de la casa captan a una impactante silueta fantasma y varios eventos paranormales que se registran en el lugar. Vamos a ver. Gracias. Penny Veloz nos envía el siguiente video donde en un museo captan a una silueta fantasmal impresionante. Vamos a verla. Gracias. Un joven captan impactante evento paranormal que es detectado por su mascota. Vamos a ver lo que le sucedió. ¿Qué pasa con Chua? No hay nada de Poncho. Bueno, basta. No hay nada de Poncho. No hay nada de Poncho. Un joven ve constantemente a un niño que no parece real en la calle, ya que este se ve gris. Varias noches lo comienza a ver. Un día decidió grabarlo para mostrar lo que se aparece en frente de su casa en plena calle. Vamos a ver lo que registro. No hay nada de haber preparado. ¿Para不对? Nos vemos en un lugar de Patreon. es como si se viera solo de arriba ahora si apareció un niño voy a ir bien despacito me parece mentira es como si se viera solo de arriba el siguiente es uno de los videos más impactantes que se haya registrado en los últimos tiempos y se ha hecho viral en las redes sociales en el palacio de hierro que se encuentra cerca del zócalo de la ciudad de México en la madrugada el guardia de seguridad registra como varios alexas comienzan a rezar vamos a ver este impresionante documento misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero Padre eterno te ofrezco el cuerpo y la sangre el alma y la divinidad de tu amarísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo en expiación por nuestros pecados y por los del mundo entero por su dolorosa pasión en misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión en misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión en la misericordia de nosotros y del mundo entero. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. Si tienes algún video, fotografía paranormal o te encuentras algo interesante en internet, envíanos a nuestro correo aportespasillo.com para que pueda ser publicado en nuestro proyecto. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.